Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 14 de octubre para cuarto grado. Comenzamos con matemáticas. El tema es ordenando las partes decimales. La palabra decimal quiere decir basado en 10. Tiene su origen en la palabra latina décimos, que significa una parte de 10. Un número decimal tiene un punto decimal que indica que los números situados a su derecha disminuyen su valor 10. En la jugueta sana a distancia se ofrecen los siguientes alimentos en su menú. Pedro fue a comprar un jugo de 12.40 pesos y un sándwich de 18.65. ¿Cuánto pago en total? Para resolverlo debes de realizar una suma. 0 más 5 es 5. 4 más 6 nos da 10. Colocamos el 0 y llevamos 1. 8 más 2 es 10 más 1 que llevamos es 11. 1 más 1 son 2 más 1 que llevamos son 3. Es muy importante recordar que al finalizar la realización de la operación debes colocar el punto decimal justo bajo la posición que sirvió de referencia para alinear todos los sumandos. Vamos a ver el siguiente problema. La mamá de Carlos fue al mercado y compró 2 kilos de manzanas a 12.50 al kilo, 1 kilo de mango a 38.40 el kilo y 1 kilo de plátanos a 9.60. Seguramente sabes que hay que hacer una suma de manera que acomodando los números alineados a partir del punto decimal se tiene que pagaría por la compra 73 pesos. No debes olvidar que cuando escribe la respuesta debes indicar las unidades del problema. En este caso se tiene un resultado monetario y hay que anotar el símbolo de pesos, indicar los centavos y si no hay como en este caso debes poner dos ceros. Realiza la siguiente suma. Si quieres resolver la suma de manera horizontal lo que debes de cuidar es tener bien ubicadas las posiciones que ocupa cada cifra que sumas para no realizar cálculos equivocados. Realiza la suma iniciando por la posición de la extrema derecha. Como puedes observar la suma de los centésimos nos da 19 por lo que transformando 19 centésimos a décimos se tiene un décimo que sumaría a la siguiente posición de la izquierda y sobraría 9 centésimos que se mantienen en esa posición. Ahora sumamos los décimos. La suma da 15 y si sumamos el décimo que tienes de la posición anterior da 16. Transformando 16 décimos a la siguiente posición a la izquierda se tienen 10 décimos que dan un entero lo cual se sumaría a la siguiente posición a la izquierda y le sobrarían 6 décimos que se mantienen en esa posición. Ahora suma las cifras que se encuentran en la posición de la unidad. No olvides marcar el punto decimal. Suma ahora las decenas. Se tienen 12 más la decena que tenías acumulada en la posición anterior da un total de 13 que puedes reagrupar en 1 centena y mantener el 3 en la posición de las decenas. Finalmente suma la derecha que tienes la que ya obtuviste del reagrupamiento anterior y tiene la suma o resultado. La lectura correcta de estos números es 4 unidades 5 centésimos, 4 unidades 50 centésimos, 4 unidades 5 décimos y 4 unidades 500 milésimos. Seguimos y en una eliminación de aclitismo 8 competidores alcanzaron los siguientes tiempos en la eliminación de 100 metros planos. Se tiene que ordenar los tiempos que aparecen en la tabla a partir de los decimales ya que todos los corredores hicieron 10 minutos y la diferencia está en la parte decimal. Aquí podemos observar cómo quedaron los resultados de tiempo. Platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más. Seguimos con ciencia naturales. El tema es cartilla de vacunación, guía para salvar la vida. Ten en la mano tu cartilla de vacunación. Si no la tienes, comenta a tu mamá o papá que puedan conseguir en cualquier unidad de salud cerca de tu domicilio. Existen cinco tipos de cartillas nacionales de salud. La cartilla son documentos que incluyen información y sobre todo permiten el registro de acción de prevención e incluyen un esquema de vacunación. La Organización Mundial de la Salud apoya las actividades de vacunación durante la pandemia del COVID-19, al tiempo que una enfermedad mortal se propaga por todo el mundo, las actividades de inmunización o compañías de vacunación deben seguir adelante para prevenir los brotes de otras enfermedades. Es importante seguir un esquema de vacunación y no dejar de vacunarse para fortalecer así el sistema inmunológico. Hoy más que nunca, debes completar tu esquema de vacunación según el tipo de cartilla que te corresponde por edad y género. Es indispensable mantenerlo actualizado de acuerdo a la edad y condición de salud, pues esta medida reduce el riesgo de enfermar o hacer susceptible a otras enfermedades, entre ellas el COVID-19. Recuerda siempre la importancia de guardar la sana distancia. Recuerda que la Cartilla Nacional de Salud es un documento oficial y personal para la población mexicana. Platica con tu familia lo que aprendiste. Seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más. Seguimos con la historia. El tema es Mesoamérica ubicación temporal. Observa con atención la siguiente imagen, el periodo preclásico que puedes ver en la imagen abarcó del 2500 antes de Cristo al 2000 después de Cristo. Recuerda que las siglas AC y DC se refieren al tiempo, es decir, se utilizan para poder ubicar lo que pasó en el pasado en función a la religión cristiana, por lo que AC indica que ocurrió antes de Cristo y DC que sucedió después de Cristo. Por lo que el periodo preclásico inició 2500 antes del nacimiento de Cristo y llega hasta el año 200 después del nacimiento de Cristo. Como puedes ver, es un periodo de tiempo muy largo. Durante este periodo aparecieron en diferentes partes lo que ahora es México. Varias culturas, por ejemplo, la Olmeca en Veracruz y Tabasco y la Cuicuilca en el Valle de México. La sociedad de aquel momento se dedicaba a la agricultura y había comenzado a construir ciudades y a comerciar entre ellos. Sin embargo, sus ciudades no fueron tan grandes como las que surgieron en los periodos siguientes. Como se mencionó en la clase anterior, una de las características políticas era que su gobierno era teocrático, es decir, que los gobernantes también eran líderes religiosos. El periodo clásico abarcó 200 después de Cristo hasta el año 900 después de Cristo. Durante estos años se desarrollaron, por ejemplo, la cultura teotihuacana en el antiplano central, la cultura maya en el sureste, la zapoteca en el muerto albán y otras. Esas culturas también ocupaban formas por sociedades agrícolas que se pusieron a comerciar mucho más que antes, por lo que su comercio se volvió una actividad muy compleja. Este periodo inició alrededor del año 900 después de Cristo y culminó en el año 1521 con la llegada de los españoles y la caída de Tenochtitlán. Una característica especial de postclásico es que comienzan a llegar a Mesoamérica varios grupos de personas que vivían en el norte de la región, los llamados pueblos chichimecas. El reto es el siguiente. A partir de lo que aprendiste, lo que viste en los vídeos y con tu imaginación, realiza un dibujo donde plasmes cómo te imaginas que era la vida en Mesoamérica. Puedes elegir el periodo que más te llama la atención. Seguimos con lengua materna. El tema es encabezados e imágenes. Se le llama encabezado al texto que se coloca en la parte superior de un documento y sirve para llamar la atención del lector e identificar la idea principal. Si observas, el encabezado dice la palabra manos y un lado están las imágenes de unas manos con jabón. A esto se le llama hacer una lectura rápida del encabezado y relacionaste una de las palabras clave del mismo con la ilustración. La estrategia para identificar las ideas principales de un texto es la siguiente. Leer el encabezado, relacionar los encabezados con las ilustraciones, observar las ilustraciones e imágenes detenidamente y relacionarlas con el encabezado. De esta manera se puede saber de qué va a hablar el texto y cuáles serán las ideas principales. Para empezar, practica observando con la siguiente imagen. Aquí puedes observar el encabezado que dice está en tus manos y luego un subtítulo que está en letras más pequeñas que dice el efecto de agua y jabón y la imagen. Si te fijas bien debajo del subtítulo hay otro texto más pequeño. Allí ya está explicado el efecto del agua y jabón. El agua y el jabón controlan la proliferación de bacterias y virus. Si relaciona las imágenes, el subtítulo que acompaña esta sección de la infografía, puedes llegar a inferirlo. Es un jabón con espuma y también bajo chorro de agua. Si relacionas esta ilustración con el encabezado y las demás imágenes, puedes inferir de que habla de la importancia del jabón para el lavado de manos, con el fin de eliminar raíces bacterias o virus que no puedes ver. Teniendo en cuenta la información relevante que obtuviste del encabezado y las ilustraciones, puedes exponer el tema perfectamente. Estas podrían ser las notas. Con la estrategia obtuviste algunas ideas claves y con esas ideas te van a ayudar a comprender el resto de la información. Espero que este vídeo te ayude un poco. Si conoces a alguien que le puede ayudar a este vídeo, comparte. Dale like y suscríbete. Saludos.